...y lo que pueda suceder en un clásico, cualquier circunstancia de los pequeños talles te hacen definir un partido y esos pequeños talles te pueden hacer perder un partido, y hay que estar atentos. Y lo otro que quiero contarte tiene que ver con tu historia, obviamente vinculada en este caso a la camiseta de ropa, con tu historia de sacrificio, digo, ¿has pensado de una manera especial la arenga, la charla, más allá de la charla técnica en sí, de las carpetas, de lo que le muestres a los futbolistas de River, digo, ¿hay algún video? ¿has pensado algo? ¿decirles algo que a vos te haya sucedido? No, todavía durante las semanas hay algunas cosas que uno tiene como experiencia, pero arenga saber en su momento lo que me ocurre, lo que a mí se me pasa por la cabeza, lo que vea, las sensaciones que tenga previo al partido. Tengo la llegada también, que es uno de estar arriba del jugador, tratar de que entren concentrados, sabemos que son partidos en los cuales tenemos que estar bien vestidos desde el minuto cero hasta el minuto oeste, todas las frases hechas que dicen los entrenadores, pero que en este caso es muy importante y, bueno, esperemos para demostrarlo, no hablando, sino demostrarlo. Bajo, aquí estamos en vivo para el Deporte de Noticias. Te quería consultar y preguntarte cuál es la virtud que tiene Boca para llevarse este Superclásico y cuál es el defecto que por ahí te gustaría seguir corrigiendo, tal vez las desabstenciones frente al racismo. Bien, tú o el equipo. Si jugamos como equipo podemos hacer cosas importantes. Si entramos dormidos, si entramos pensando en otras cosas, nos puede ocurrir lo del racismo. Eso lo tenemos claro. Después de efectos, como todos los equipos tenemos, y lo tratamos de corregir, muchas veces se vuelven a repetir y seguiremos corrigiéndolo, trabajando. No es lo que ha sido un defecto. Eso sería un tonto de importe, pero que hay, todos los equipos los tienen, tienen virtudes y falen sí. Bajo, aquí enfrente, estamos en vivo para el Deporte de Noticias. Riven es el líder, ostenta ese invicto, es el equipo más goleador en cuanto a números, en cuanto a lo que se abre, lo que se ve, seguramente puede llegar a ser quizás el que mejor juegue en el torneo. Sabiendo lo que tenés y sabiendo cómo está el equipo, ¿crees realmente que está muy por encima de Boca este equipo de Gallardo? No, a ver, Riven por algo es el puntero, ha hecho las cosas bien hasta ahora, ha sido el mejor. Sin ninguna duda que faltan todavía 30 puntos, falta muchísimo, pero por algo está arriba. Por algo ha hecho la cantidad de goles que ha hecho, por algo le han compartido pocos goles. Nosotros estamos confiando en que podemos ganar el partido. Sería, la verdad, no conocer al club, si vamos con miedo. Nosotros vamos con una idea, vamos a tratar de imponernos y conseguirlo a este punto. Es un clásico, lo repito. Son frases hechas, pero muchas veces no sucede lo que todos pensamos y al inversa también. Cuando vas de favorito también te salen las cosas malas. En este caso Riven por algo está arriba y es meritorio, pero nosotros tenemos que saber que esto es largo y el puntero nos lleva 8 puntos. Gracias. 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 Gracias.